Estamos en la inauguración del nuevo local de Peugeot. Nos encontramos con Ricardo Dachmer, subgerente corporativo de la marca. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. ¿Qué tal, Nancy? Un gusto verte de nuevo por estos medios. ¿Cuántos locales ya tiene? Tenemos 10 locales a nivel nacional. Pensamos llegar a unos 13 este año y en post-venta estamos arriba de los 20 puntos y seguimos creciendo sobre todo para el lado corporativo en puntos de venta de post-venta. ¿Y cuáles son las novedades que tiene en cuanto a presentaciones, nuevos modelos para este 2023? Lo primero que podemos nombrar como vehículo nuevo es la 2008 Style. Es un poco la remembranza de la 2008 que teníamos anterior europea, que ahora está desarrollada en Brasil. Y es un producto que está enfocado al ejecutivo joven, el que quiere sumarse a la marca Peugeot, con todos los estándares que tiene de lujo una marca como esta y a un precio muy módico que es $24,990. Lo que queremos con esto es hacer el volumen de como entry car y conseguir mayor participación en el mercado con esta versión. Este año mantenemos 2008 la Style, 2008 europea, la 2008, la 2008, la 2008. Contamos ahora con la New Lantry que la lanzamos ya hace dos años atrás y en comerciales Partner, Boxer y Lantry que se la jala también para el lado comercial, que también tiene doble uso, puede ser para uso familiar como puede ser para trabajo. ¿Cuándo vienen los eléctricos a este país? El ofrecimiento por parte de fábrica es finales del 2024 poder contar con la Partner eléctrica y posiblemente con la 2008 eléctrica y lo demás viene para el 2025 ya con la gama completa y vamos viendo cómo vamos incursionando en el mercado. Bueno, es un año este 2023 lleno de retos, ¿verdad? Retos con un país complicado, con un mercado que recién se está regularizando de fabricación de repuestos y mucha electrónica que hemos sufrido a partir de pandemia pero creo que ya poco a poco estamos realizando y ya la oferta es más grande. Hoy ofrecemos tantos repuestos a través de repo, a través de compras en línea y te los podemos llevar a tu casa o al taller en el que estás y en el caso de venta de autos tenemos el V-Box que está espectacular. Ahora invito a todos tus seguidores y a la gente de Wheelax que vayan a ver el V-Box, a través del V-Box ver el vehículo de sus sueños, el que quieran comprar, lo ven ni siquiera de acercarse a la tienda. Entonces van a poder ver todas las especificaciones y va a tener con un Digital Genius que conoce al detalle el vehículo, va a entrar, le va a mostrar absolutamente todo el vehículo y después van a poder reafirmar lo que han visto en el V-Box en nuestras tiendas. ¡Bravo! Y hoy vamos a conversar con el dueño de casa, Giancarlo García. ¿Qué tal? Edmundo Tuerca, a través de Wheelax. ¿Cómo estás Nancy? Un placer estar contigo y con todos tus televidentes. Bueno, felicitaciones ahora con una nueva tienda con Peugeot. Es correcto, estamos bastante honrados de ser la tienda flagship de la marca Peugeot en el Perú y definitivamente eso nos alegra porque nuestros clientes van a tener un lugar exclusivo para ellos y poder seleccionar el vehículo de su preferencia. La parte de post-venta la tenemos aquí a dos cuadras que está en la avenida Tomás Marzano 139 y aquí estamos muy bien ubicados en la entrada quizás al caste más importante de Lima y definitivamente eso nos llena de mucho optimismo. Es verdad y tienen los accesos por todos los lados para que puedan llegar a la tienda. Definitivamente y no solo eso sino también en la venta de vehículos ofrecemos la parte de ventas colaterales que es el financiamiento, la retoma, puedes dejar tu vehículo en parte de pago, financiarlo a la vez también incluso hacer ese mix. Si lo compras al contado tenemos la venta de seguros y después ventas de accesorios también. Trabajamos con Santander en nuestro socio donde ofrecemos bonos exclusivos para que el cliente pueda decidirse comprar la marca Peugeot. Estamos ubicados en la avenida Aramburú 1105 y los esperamos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 7 de la noche, los días sábados de 9 a 5 y los días domingos y feriados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos con los brazos abiertos. Visítenos. Ya saben, pueden acercarse a través del V-Box a nuestra página web y poder ver los vehículos y después acercarse o hacer una negociación inclusive en línea ni siquiera sin acercarse a la tienda.